Rusia ha expulsado a 27 diplomáticos y personal de embajada y consulado de España. Moscú responde así la medida análoga del gobierno español que en abril expulsó a 27 miembros de la bajada rusa en Madrid. Deberán salir del territorio del país dentro de los 7 días siguientes a la fecha de entrega de la nota correspondiente al embajador. La noticia llegó a primera hora de la mañana de este miércoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había convocado al embajador español en Moscú, Marcos Gómez Martínez, para anunciarle las medidas respecto a la alegación española. La convocatoria se produce un día después de que Rusia decidiera expulsar a dos diplomáticos finlandeses.